Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de la herencia de papá Hoy un partido difícil, Santa Fe, clásico Que en los últimos dos años nos ha costado ganarles Pero pues esperamos que hoy se rompa esa mala racha contra ellos Y podamos sacar el resultado que todos queremos Hoy mi mamá no está, pero pues me acompaña mi primo Y pues queremos llevarles con ustedes todas las reacciones de lo que deja este partido Sí, es un partido hoy muy duro Millos no están en su mejor momento Pero yo sé que dando todo puede ganar Millos Vamos Millos Vamos Azules Muchachos, en el próximo partido, Millos 11 Caldas Vamos a estar regalando la boleta a un papá y a un hijo Que también le transmitió ese sentimiento desde pequeño a su hijo Y pues eso es lo que queremos brindarles De pronto esa alegría En el próximo partido contra el 11 Caldas Al final del viol les voy a estar dejando las instrucciones De toda la celda de millones Y te quiero recordar ¡Eh! ¡Grande, wince, Bigce! ¡Grande, wince, grande! ¡Grande, wince, grande! ¡Vamos al defensa, carajo! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ganar! ¡Una vez más! ¡Vamos, Paraguayo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Paraguayo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!